¿Qué hago con don José? El de al lado de mi casa. Me mira todo el tiempo y por el frente pasa, se ríe, me llama, me invita a su casa, me ofrece su plata. Los nervios me matan. Llamé a la policía comentando el caso, llegaron al barrio y no me hicieron caso. Que si no me he agredido no debo preocuparme, que no preste atención y no logre provocarle. Me he quedado en la casa y no estaba mamá. Me tocaron la puerta y era don José. Estupefacta me quedé, no supe hacer nada, José me montó encima. Me siento muy esquiada. Ha sacado una cuchilla, me ha hecho muchas marcas, pero no me duelen. No entiendo qué pasa. Ya se fue José. Estoy en el suelo. Puedo verme en él. Y no es un consuelo. No siento el cuerpo. ¿Por qué hay dos de mí? Yo estoy parada y la otra acostada. ¿Por qué allí no me muevo? ¿Y por qué aquí sí? No siento mis heridas. ¿Qué ha pasado aquí? Ya llegó mamá, pero no me ve. Solamente ve el cuerpo en el piso. Se puso a llorar y grita mi nombre. Ella no sabe qué ese hombre hizo. Pero no me ve. ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me ve?